bueno seguimos con la receta de las muchachas ya tienen lo que es este el pollo ya sofrito ahorita lo que va bueno ya masaron que es también la harina pueden visualizar que está la harina ya hicieron masa y está el pollito y está la gran plancha de unos 50 de largo no puede porque la vez de aquí hasta el largo con esta la plancha donde va a hacer lo que es las tortillas si si la higiene mija la higiene me acabo de la partida me acabo de lavar las manos bueno vamos a ver aquí va a buscar una espátula aquí vaya a lo que va a ayudar a voltear ahí aquel día dina hicieron así las tortillas ustedes también va si ya si las hicieron ahí ajá ajá a mano a mano vaya ya la encontré ahí ustedes se ponen de acuerdo con los colores pues si no te digo yo le voy a poner rojo aquí y yo se los voy a poner poquito al que este si pero yo estoy buscando servilletas y no veo otra yo ando en el solzón y ya si si yo le voy a poner a ver a ver a ver a ver la las tortillas orita y bueno esta muchacha ahorita lo que van a hacer y prácticamente a conocer las tortillas bueno ahí están ya la muchacha preparando preparando lo que es este la las tortillas son como tipo de la rapidita verdad algo así nada más que no se puede decir no se puede decir ni que mejor porque la mejor es la de puro maíz es así se siente más rica hasta se siente más tostadita cuando bueno este vamos a seguir con el procedimiento de esto más adelante bueno ya tenemos lo que es el procedimiento de las muchachas haciendo vamos a enrollando y que es eso que imaginan que que vamos a ver la tortilla enrollada una tortilla enrollada miren como esta la preparación vamos a ver ahí pues quiero ver a la manita le vamos a echar y es un poquito un puro le ponemos un poco de pollo le ponemos el palillo para que a la hora que se fríe no se vayan a abrir las tortillas no se vayan a abrir ese ya está verde, que chulo esos son tacos de pollo un poquito de pollo, que chico que chico ahí está el proceder de los procederes echándole la carne de pollo a las tortillas y luego después de eso va? a fritar y se va a hacer lo que es la preparación que tenemos que hacer ajá es una compañía es un acompañamiento es un acompañamiento guau que rico va estar eso y cuánto vas a tocar a mi? yo no que? yo no que? vamos pasando, andas aquí ay 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 ay, que pasó? que pasó? pues ya ves la rica receta que los manejas de la escritora exacto, pero, pero, miren, miren ya ves que les dije que ella no me iba a dar pero, espérate ya ves que otras cosas ibas a hacer jajaja ya ves que les dije que no me iba a dar miren 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 ahí está el pollito a la tortilla el chicken pollito a la tortilla miren ahí está el taco sí me abrió taco de chicken no Aquí está el pollo. Está con el chican. ¡Chican, chican! ¡Canchis, canchis! Que esta es la banda, ¡canchis, canchis! Ve, Dios, yo tenía la cucha. Es que no puedo hablar con esa cosa, vea. ¿Para no? ¡Mamí! Mira la cara de cajerola. ¡Ah, no, Gigi, la cajerola! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vamos a comer el miento! ¡Vaya, van a hacer lo que es el procedimiento de la... ¿Van a hacer salsa de tomate? ¡No! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No! ¿Y el repollo? ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¿Salsa de lechuga? ¡Sí! ¡Ah! ¡Madre, po! ¿Cómo fue? ¡Como no es mi cocina! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, Gigi! ¡Ah! ¿Cómo juega, tío? ¡No! ¡Mamá! ¡Madre, chan! ¡Ena, ya la despegué! ¡Madre, chan! ¡Madre, chan! ¡Madre, chan! ¡Madre, chan! ¡No me vayas a quebrar la de 1.50! ¡¿Qué le tomo?! Es la plancha de un metro cincuenta centímetros Cuánto volante Lujo de plancha Pero es que estamos viendo como le brilla la frente ¡Pelazo de sudor! Es diferente que teníamos ¿Eh? ¿Por qué volteamos a ver la fatia? Nadie me volteaba a ver a mí Él es No te fijaste, yo de aquí las estoy viendo, pero... ¡Cabalito! ¿Qué quieren? Un sorbete ¿Un sorbete? Yo quiero una banana split La nevería está cerrada Mentira Mentira ¿Está cerrada ya? No ¿Cómo no? Hasta las seis Ey, mija, hoy es sábado Sí, puede estar a las seis ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? Una banana split ¿Vaya? ¿Van a ir a ver? Ah, sí Sí Voy a ir a ver Y si está cerrado Vaya Ustedes me van a tener que dar la cantidad que vale la banana split Pero entre las tres ¿Se incluye? ¿Se incluye? Sí, me incluye ¿Vaya? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Y si no está abierta? ¿Qué pasa? Y si está abierta Y si está abierta Les traigo a los tres ¿Y yo lo puedo invitar? Sí, yo lo puedo invitar ¿Palabras? ¿Palabras? Sí, yo tengo palabras ¿Y yo voy a ahorita? Ah, ¿me lo vas a dar? No te me vas a dar la mariachi No te me vas a dar la mariachi ¿Cuánto vale? ¿2.50? ¿2.75? ¿2.75? ¿2.75? ¿2.75? No, 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 no ¿Y si está cerrado la banana split? No, me van a dar lo que vale la banana split Cada una No, cada una Porque Yo Porque si está abierta Yo les voy a comprar para las tres Ajá, son tres banana split Pero él dijo que las iba a invitar No, pero es que No, pero es que Vaya a ver como se me hacen las suizas No, verdad ¿Verdad que él dijo? ¿Verdad que él dijo que las iba a invitar? No, ya ven que son marañeras Qué mujeres Tienen que ser mujeres las tres Marañoneras Qué marañoneras Qué bárbaras Golosas Conchis, conchis Conchis, conchis Conchis, conchis Bueno, y vamos a continuar allí Con lo de quejo ¿Y esto qué es? Queso 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 duro, queso blando Bueno Ahí estamos viendo Que ya está friando lo que son los tacos De chicken ¿Esto ya está friando? Sí Pueden probar ahí Según, vaya Permítame, quiero ver No, no, que nada Uy Te salió el palillo Vamos a ver Está caliente Como con un puro Y luego Dale, dale Jajajaja Jajajaja Mira, mira Es puro Que tiene Y ya vea Puro ¿Cómo se llama? Cómo es que le digan Habano Habano, eh Puro 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 Está caliente Jajajaja No lo puedes disgustar No, va más caliente No la puedes disgustar No lo puedes disgustar excepto Mami Toclarlo en este pelo Mami Vamos a ver A ver si Aquí le pega el aire Está, para Está tremendo Para descubrir el sabor A este volado Jajajaja Tenemos Tenemos aquí a nuestro compañero que se deleite con un tequito de ojo, pero que también lo saboree. Sí, pero aquí hay las tripas del pollo, me lo echaron. La hielo. Sí, hombre, mira lo verdacito. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡El apio! ¡El apio! ¡El apio! ¡El apio! ¡El apio! ¡El apio! ¡Ah! ¡Mua, hombre, está bueno! ¿Está bueno? Está bueno. Voy a probar. ¿Ah? Voy a probar. Espera, espera. Mira. Es para que pruebe. Tira para queании de aquí e se volá. O sea, hombre... Tira buena おお, ¡Nos vemos! Canta mía conmigo refractada con cielo, ¡Suscríbete!